Estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Quería felicitarlos porque han sido niños muy juiciosos y muy cumplidos con sus deberes escolares en este tiempo. El día de hoy nuestro tema son las mezclas. Recordemos siempre tener a mano sus sutiles escolares, cuaderno y cartuchera. Vamos a iniciar. Clasificación de la materia. La materia, según las sustancias que la forman, pueden clasificarse en dos categorías principales, las cuales son sustancias puras y mezclas. Sustancias puras están constituidas por una única sustancia, por ejemplo, el oro. Las mezclas están formadas por diferentes sustancias combinadas. Por ejemplo, tenemos la mezcla de pintura roja más pintura amarilla, nos da un color naranja. A continuación, hablaremos acerca de las mezclas heterogéneas. Son aquellas en las que podemos diferenciar sus componentes a simple vista. Tenemos, por ejemplo, la pizza y una taza de cereal, donde podemos observar muy claramente qué ingredientes tiene cada una de esas mezclas. Seguidamente, hablaremos de las mezclas homogéneas. Son aquellas en las que no puede diferenciarse a simple vista cada uno de los ingredientes involucrados en la mezcla. También se les conoce como soluciones. Tenemos el ejemplo de una infusión de té y unos vasos de cerveza. Soluciones. Mezclas homogéneas formadas por un soluto y un solvente. El soluto, lo que se disuelve, es decir, lo que está en menor cantidad. Y el solvente, el medio en que se disuelve el soluto, es decir, lo que está en mayor cantidad. Tenemos el ejemplo de la sal y el agua para formar una salmuera, que sería la solución. La sal sería el soluto y el agua sería el solvente. En tu cuadernito, vamos a elaborar la siguiente actividad. Realiza la tabla en tu cuaderno. Van a plasmar esta tabla en su cuaderno y tenemos que escribir qué tipo de mezcla se está elaborando. El siguiente es, escribe aquí cómo se realiza la mezcla de una gelatina. Tenemos que investigar cómo realizamos gelatina. Y después, tenemos que escribir cuatro mezclas que hayamos realizado en casita. Seguidamente, tienes que escribir cinco mezclas homogéneas y describir cuál es el soluto y cuál es el solvente. Esta actividad la vamos a realizar en el transcurso de la clase virtual en Zoom. Muchas gracias estudiantes, los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. Abracitos. Abracitos.